La tristeza Me traspasan las espinas de este enredo Me siento atado y desesperado Porque mi vida no encuentra un sentido Todos mis amigos sin necesidades Fueron un momento y no siempre salen Estoy rodeada de conveniencias Amor incondicional No es fácil de encontrar Me quiero desligar Me quiero desligar Y no volver atrás A lo que me mató No quiero regresar No quiero regresar A lo que me volvió A lo que me engañó Tengo ilusiones sin garantía Es mejor dejar que Dios mide mi vida Veo a mi alrededor Mi razón de vivir Son dos razones para seguir No quiero regresar No quiero regresar Todos mis amigos sin necesidades Fueron un momento y no siempre salen Estoy rodeada de conveniencias Amor incondicional Amor incondicional No es fácil de encontrar Me quiero desligar Me quiero desligar Me quiero desligar Y no volver atrás A lo que me mató No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar A lo que me volvió A lo que me engañó Tengo ilusiones sin garantía Es mejor dejar que Dios mide mi vida Veo a mi alrededor Mi razón de vivir Son dos razones para seguir Y no volver Me quiero regresar Me quiero regresar Tengo ilusiones sin garantía Es mejor dejar que Dios cuida mi vida Me olí alrededor, razón de vivir Son dos razones para ser bien No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar